Música ¿Te da bien la viola? Me defiendo, y es mejor de lo que dices ¿No te ganas la vida como músico? ¿Cómo te gustaría? No, no te doy tan buen toque de vida, no sé música Puedo tocar entre amigos, pero de ahí no pasó ¿Quién te dijo que hay que saber música? ¿Sabes la cantidad de tío que tocas de mí? Animate, aunque sea para no tener que escuchar los sermones ¿Tú sabes? ¿Nunca va a pasar de ahí? ¿Nunca será música? Ahora que habíamos conseguido que estuviera calladito No era que querías que hablaras, no fue por eso que viniste hasta aquí a romperme las pelotas Ya has hablado suficiente Nunca vas a servicios ¿No pa' qué oídos por el Dísimo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.